buenos días buenos días como estamos siempre en movimiento verdad viendo a ver qué se hace es un saludo a los amigos que están pendientes ahí de estructuras ganaderas viendo el movimiento como andan las cosas acá en el área el salvador señores área los tiangues los corrales comandamos aquí haciéndolo lo que son los envíos pues este día la última hora un amigo me dice necesito unos comederos pero pantier pero pantier me dice hasta que aquí andamos lo llevamos para ante antier para que vea y que somos breves señores porque la necesidad y de alimentar al ganado en las calidades de comederos pues siempre hay que tenerlo en cuenta si ahorita nos dirigimos para atacar chicos acá chicos ya viendo a ver qué se le hace la más una entrega de 15 depósitos al amigo acá en tacachico esto es por pico que salte por acá andamos ahorita señores no 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 requieran pueden llamarme o escribirme al 72 15 98 87 señores estructura ganadera somos siempre en acción señores pendientes a ir en las plazas hay cualquier movimiento cualquier prenda que les gusta pues no dejen hablarme a ver qué qué se puede hacer la ventana entrega señores próximo envío este próximo domingo nos vamos para candelaria a la frontera para candelaria eso es ya para guatemala y puedes hacer realizar unos movimientos ahí con un amigo pues que estamos ahí en sintonía le vamos a mover una chupotranquita por ahí bonita pues y así son las cosas señores aquí andamos en los movimientos recuerden que tenemos estructuras ganaderas comederos bebederos lo que es la silo bolsa si los vacas cualquier movimiento referente a ganadería pues para las que sea al 72 15 98 87 suscríbase señores suscríbase al canal líder en compartir ahí para que los amigos estén al 100 al 100 al 100 con el movimiento de estructuras ganaderas señores que estamos miren señor ya para la entrega estamos aquí en donde es aquí viejo san isidro lempa y esto es chalate ya no no todavía no pero tal la libertad va pero ahí es ahí nomás chalate va ahí chalate y andamos en las entregas de las estructuras en las respectivas estructuras ganaderas aquí el amigo de emergencia quería uno pero para tierra porque hay que comiar al ganado en donde se debe para no desperdiciar la comida señores bien ahí está hasta que le hemos traído unos cuantos depósitos acá me nos vamos a venir a encontrar con esta belleza de animales un área muy bonita se siente el buen ambiente acá no está chulo esto a esta vez en el semental su lado pues así el ambiente que se vive nos con estructuras ganaderas señores recuerden que si requieren estructuras cualquier tipo de movimiento pues ahí estamos nosotros a la orden cubriendo todo el salvador señores detalles el 72 15 98 87 algunas referencias que requieran aquí estamos para las que sean movimientos de ganado de estructuras corrales galeras pues cubriendo todo el salvador señores recuerden suscribirse al canal y darle en compartir señores a la página compartan para que los amigos estén más activos y pendientes ahorita aquí los amigos pues comentan que comienzan con lo de la ganadería para ver el cómo es el sistema verdad bien mantenido bien mantenido bien mantenido estos animales pues ahí estamos amigos de estructuras ganaderas cubriendo todo el salvador ya 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 ya